bienvenido a 845 récord suscríbete dale al y comenta bueno vira de rimi en lo nuevo de metiso la perversa y papera que ese tema está sonando bien ese tema ahora mismo se encuentra número 3 en posición vamos a ver que fue lo que trajo la perversa metiso y papera metiso como siempre se siente seguro del instrumental rompiendo el instrumental siempre eso me gusta mucho de metiso felicidades para metiso demasiado duro demasiado duro como siempre metiso es uno de los que más domina el instrumental de embow muy bien muy bien de flow la perversa dura como siempre siempre rompe bendiciones para la perversa papera como siempre seguro papera ustedes saben que papera se goza lo que él hace mi gente ahí me gustó ese corte de papera vamos a seguir escuchando que todo el más peluche que todo el más ranqueada eso dice la perversa en su verso que está picante no cojo presión me enganche mi pelucón dice la perversa para quién fue eso mi gente no cojo presión me enganche miami y Gracias.